José, ¿ jugamos? Sí. Pares, uno, dos y tres. Sí sé. Cacá. Didán. Beckham. Defoe. Can. Messi. Beckenbauer. Beckenbauer. Beckham. ¿Qué haces? ¿Latiní? ¿Latiní? Oye. Defoe. Soy el capitán. El cuatro, cuatro. Dos. Ten cuidado con si sé que me voy muy rápido, ¿vale? Vale. Lampas, robe. Venga, vamos. ¿Listos? Valle traducir. Libras. Hom Ellie. Los gelos. Los helos. Los helos. Los helos. Y nos vemos. Nos vemos. Los helos.